Mi gente, este 10 de mayo, Día de las Madres, en la Casa de los Famosos Telemundo, la señorita Laura Bozzo vs. Nurka, wow! Y quien crees que va a participar también, nada más y nada menos, que Mayeli, la ex de Lupillo Rivera, se imaginan que desmadre van a armar estas 3 jovencitas en la Casa de los Famosos, son 12, 13, como 14 participantes, no te la puedes perder, y por qué no regalarle este regalazo a mamá, nos vemos este 10 de mayo, 7 pacífico, en la Casa de los Famosos, por Telemundo, y yo creo que esto va a ser una pelea mucho mejor que la del canelo, recuerda, con Coca-Cola y Mr. Hollywood, si se puede, arriba!